Segundo día de protestas de mineros en Bolivia. Unas 15.000 personas, llegadas de varias partes del país, bloquearon el centro de la capital el martes, impidiendo el funcionamiento del transporte público. Las cooperativas mineras están presionando al gobierno de Luis Arce para que atienda un pliego de 10 reclamos, entre los que destaca la adjudicación de nuevas licencias para la explotación de oro. El comercio y la banca siguen funcionando en medio de constantes detonaciones de petardos en las marchas. La noche de lunes, obreros fueron detenidos por la policía tras la fallida toma de dos sedes oficiales. Los uniformados emplearon gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes que vandalizaron los exteriores de los edificios. Han iniciado a atacar con piedras, petardos, dinamitas y otros explosivos a dichas instalaciones, provocando destrozos en su interior, por lo cual se ha procedido al uso de agentes químicos y a la aprehensión de siete personas. Los mineros también piden su reconocimiento legal para poder contratar con el Estado en momentos en que el oro sea posicionado en el mercado boliviano ante la caída de la producción y ventas de gas al exterior. Ambientalistas denuncian que las nuevas concesiones ponen en riesgo las zonas protegidas como el parque natural Madidi, donde las fuentes hídricas podrían contaminarse con mercurio, metal tóxico asociado al oro. El gobierno se ha declarado dispuesto a dialogar con los manifestantes, aunque de momento no está programado el encuentro que exigen con el presidente Arce.